Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, aquí ando con el José en el Ministerio Público porque mire el grado de desesperación del pacto de corruptos, de la alianza criminal y de toda la gente que no quiere que yo le cuente a usted lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Pues mire, le vengo a presentar una denuncia que acabo de poner aquí en el Ministerio Público. Ahora, de primero se acuerda que me levantaron la bola, que andaba yo en un mech, en un Mercedes precioso, que no es mío señores, no es mío, tuve que seguir aclarando. Ahora, un medio de comunicación, X, dice que yo pacté con la minera para lo de Cerro Blanco. Una, es un correo que yo no utilizo porque yo no uso nada del Congreso de la República. Dieron teléfono del Congreso y yo no lo uso, lo recibí pero no lo uso yo. Dos, dieron una cuenta de correo electrónico del Congreso que yo tampoco uso porque de pendejo nomás tengo la cara. Entonces, yo no uso nada que me den en el Congreso. Ya ni los vehículos para salir a comisión los pido porque les ponen micrófonos o qué sé yo. Bueno, pues para no se le rega la historia porque sí quiero que lo comparta. Yo le pido que lo comparta, que lo comparta, que lo comparta. Uno, que, mire, le voy a enseñar, es que a mí no está lo del, ¿cómo sea?, lo del BEI. Y que esto ya se fue a otras instancias porque incluso ponen que tengo una cuenta en el Banco Industrial, que obviamente mañana me dirigiré al Banco Industrial, con una persona que se llama Aldo Iván Dávila y que tiene una cuenta de ahorro que no coincide con la mía, por un monto de cincuenta y cinco mil tuquis. En lo que esto fue clonado, fue copiado y pegado y lo que sea, yo mejor vine a poner mi denuncia porque a mí lo que me interesa es que usted esté enterado de lo que yo ando haciendo y de cómo lo ando haciendo. Pues resulta que desde el correo electrónico, que yo no uso porque a usted le queda constancia, que yo digo que mi correo es diputadoaldodavila.com porque yo desde el Congreso no lo uso. ¡Ojo! Aquí salen unos correos supuestamente de mi correo electrónico. Desde ya responsabilizo a la Junta Directiva del Congreso y al encargado del área informática y cibernética, no sé cómo está la cosa, porque aquí en teoría hay un correo que sale de mi correo electrónico, del correo electrónico del Congreso que yo jamás he utilizado. Entonces aquí están utilizando a los empleados del Congreso de la República para decir, mire, chingue al diputado Dávila, yo le doy su ascenso, porque también le quiero contar que desde la Junta Directiva anterior y esta no han sacado oposición las plazas, como lo dice la ley del organismo legislativo y la ley de servicio civil, sino que los han nombrado encargados cuando deberían ser director legislativo, directora, directora, ¿de qué más hay? De asuntos jurídicos. No, son encargados porque no sacan oposición las plazas. ¿Por qué no las sacan oposición? Solo Dios sabe a qué arreglos hayan llegado ellos, si es que llegaron a arreglos, porque tendrían que haberlas sacado oposición. Por favor, compártanlo, 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 porque es una clara persecución. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? La desesperación que tienen por quererme silenciar. Bueno, preocupante la situación de que ahora se están dando a conocer datos sensibles, ya datos personales por parte del personal del Congreso de la República para que después aparezcan en las páginas del Net Center. Eso es lo preocupante. No tienen ni siquiera el valor de confrontar o de enfrentar o de debatir. De poner su nombre, José. O inclusive debatir qué es lo que les molesta, qué es lo que les preocupa. Entonces, ¿qué es lo que les preocupa? Realmente es que se les está demostrando y que se está evidenciando todos los actos de corrupción ilegales que han habido. Ahora esperamos que el Ministerio Público investigue esto porque ya están involucrando a una agencia bancaria, se están utilizando correos electrónicos a los que tienen acceso personal de informática al Congreso de la República y que por eso hay un encargado que han estado manipulando todo este tipo de información y dando datos, el mismo personal del Congreso de la República para afectar y hacer daño. Pero igual seguiremos avanzando y demostrando de qué lado estamos, que estamos del lado correcto de la historia. Así es, José. Pues mire qué caso le hago hacer a alguien que se llame Yes Master. ¿Qué es esa mierda? ¿Por qué no se pone su asuntito en su lugar, sus huevitos en su lugar y que ponga fulanito de tal? Yes Master. A ver, ah, señor, con los huevos en la mano, tatita. Enfrentame, Aldo Dávila, ponete un hombre. Echémonos, penca, como hombres que digo yo, ¿qué somos? Porque yo sí lo soy, yo no creo que vos. Pero bueno, pues desde ahí ya está la denuncia puesta. Yo no recibo dinero de minera, yo no tengo meches del año, nada que ver. Mis cuentas son claras, sigo viviendo donde mismo y jamás he tenido empresas, ni tengo intención. Pero lo que quieren es desinformar. Por favor, compártalo porque es la manera en la que yo hago público. Este tipo de cosas porque si llamo a aquellos medios cooptados que están con el oficialismo, no van a llegar. Entonces, cuídese mucho y por favor, compártalo, que esté muy bien.